Y esto aparte, recién empieza. Fernando Iglesias, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bueno, arrancamos por esto de los cuadernos, después vamos a hablar también del tema de los jueces y de la Corte de hoy. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, me parece que está muy asociado. Vos lo marcaste bien. La inseguridad jurídica y la falta de cualquier tipo de previsibilidad, inclusive desde el punto de vista jurídico, espanta a las inversiones, espanta a las empresas, espanta a los chicos, porque es una cosa simple. Mañana, cuando estos mismos tribunales tengan que juzgar sobre temas económicos, ¿qué es lo que van a hacer? Y eso se vio muy claro. Mirá, dejame recordar esto, porque la gente se acuerda mal de lo del CEPO. Nosotros, con todos los errores que podamos haber cometido, recibimos CEPO, lo sacamos el CEPO y llegamos a las elecciones de las PASO en los bancos argentinos. Los argentinos tenían 33 mil millones de dólares. Resultado de las PASO, abrumadora mayoría para ellos. Dos semanas después, o un mes después, un mes después, porque eso tardó un poco más, 19 mil millones de dólares. Es decir, 14 mil millones de dólares se fueron de estos muchachos que ahora hablan de fuga. Y eso fue lo que obligó después a volver a poner el CEPO por pedido del actual Presidente de la Nación, que decía, cuídeme de los dólares, por favor. Quisimos dejarle reserva y se puso el CEPO. Bueno, todo eso que se dejó lo liquidaron. Las cifras son contundentes. Y lo liquidaron no ahora, lo liquidaron inclusive antes de la cuarentena. Así que está muy claro las consecuencias económicas que tiene tener una justicia vacilante. Hoy tuvimos una buena noticia. Hay que esperar el fallo, pero me parece que lo de hoy fue también importante. Sí, es una noticia también para charlar con el ex Ministro de Justicia, Germán Garabano. Buenas noches. José del Río lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo. Arranquemos por lo que ocurrió hoy. Digo, porque hay como dos maneras de analizarlo. Por un lado, que la Corte finalmente apareció y tuvo un contundente fallo de 5 a 0. Y por otro lado, que en 15 días puede haber una noticia contraria. ¿Cuál es su análisis? Bueno, sí. La Corte hoy, con la unanimidad de sus miembros, decidió abrir este recurso. Yo creo que es una decisión muy importante, que marca de algún modo la gravedad institucional que ha tenido como el gobierno y sectores asociados al gobierno en estos últimos dos meses han avanzado puntualmente sobre tres jueces, pero también han avanzado sobre la justicia en general. Yo creo que esta decisión de la Corte pone un freno a ese avance. Habrá que ver cuál es la definición o la sentencia final que tome seguramente los próximos 10 o 15 días. Cuando uno habla de lo que viene, ¿no? Esos 15 días. Hoy, algunos dirigentes cercanos a la expresidenta de la Nación, hoy vicepresidenta, hablaban de presiones, hablaban de cuestiones mediáticas, por citarle algún ejemplo. ¿Qué asidero tienen este tipo de declaraciones? La verdad es que, por un lado, el kirchnerismo, en sus años de gobierno, fue especialista en generar presiones sobre los jueces, pero presiones en serio. Yo recuerdo juicios populares en las plazas, recuerdo programas de televisión específicos sobre determinadas cuestiones. De todas formas, los jueces tienen una serie de garantías constitucionales que es lo que los debe hacer resistir cualquier tipo de estas presiones. Y una de esas garantías es casualmente la que está en juego en esta decisión de la Corte, que es la inamovilidad de los jueces. Los jueces tienen... No se les puede afectar su remuneración, se llama intangibilidad, y no se los puede mover del tribunal en el que están. Y casualmente todo este movimiento que ha hecho el kirchnerismo es para mover a algunos jueces que están en la Cámara, que están en algún tribunal oral y correrlos a otro lugar. Por eso es tan importante este fallo y por eso son tan importantes las garantías constitucionales que sirven para que una república sea república, tenga poderes separados. Así que creo que no tiene hoy sentido hablar de presiones o no presiones, sino de frenos y contrapesos dentro de una república, poderes que se controlan mutuamente. Y siguiendo en definitiva esta línea democrática, la tarea de la justicia es ponerle freno para proteger a todos nosotros, los ciudadanos, de los avances de los otros dos poderes del Estado. Y ese es el equilibrio que marca nuestra Constitución y que creo que la gente durante estas marchas y en estas semanas que ha estado muy preocupada sobre estos temas ha querido marcarle no solo a la Corte, sino también a los otros dos poderes del Estado. Cuando hablamos de Bertuzzi, de Bruglia y de Castelli, que también tienen en algunos casos causas vinculadas con la corrupción, ¿qué se buscaba con esta situación hasta que la Corte se interpuso en esos planes? Yo creo que hay una intención central que tiene que ver con tratar de tomar el mayor control posible de la justicia. En su momento el kirchnerismo lo hizo en Santa Cruz, luego lo intentó cuando fue la democratización de la justicia, avanzando con la elección del Consejo de la Magistratura por el voto directo. Y ahora creo que se dividió en tres esquemas o en tres líneas de avance. Por un lado el ataque a estos jueces tratando de removerlos, por otro lado el ataque al procurador interino, al doctor Casal, un honorable jurista que está cumpliendo con mucha dignidad y honra el cargo en el que está transitoriamente hasta que se elija un nuevo procurador con consensos políticos. Y por otro lado la ley de reforma judicial, o mal llamada de reforma judicial, que lo que genera son cargos para poder cubrir muchas veces con jueces militantes o con personas que tengan una afinidad con el gobierno de turno. Entonces me parece que detrás de esa intención hay que tratar de proteger la democracia y la república. Garabano, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. ¿Qué tal Garabano? ¿Cómo está? El avance del kirchnerismo sobre la justicia es muy evidente, no voy a recalar en eso nuevamente. Ahora, el kirchnerismo dice que ustedes, que el gobierno de Cambiemos, también intentó influir en la justicia. Por ejemplo suele hablar Cristina Kirchner de la mesa judicial. La pregunta es, ¿esto último es mentira o efectivamente la justicia es demasiado permeable a la política en este país? No, claramente esa acusación es mentira. La justicia tiene una solidez que debería realmente mostrarle a la comunidad y creo que este fallo marca de algún modo esa independencia, esas garantías que yo señalaba al principio. Y la mesa judicial que ellos refieren es un relato que han armado a partir de un grupo de funcionarios que casualmente nos ocupábamos de reunirnos para tratar de proponerle al presidente de aquellos jueces que el Consejo de la Magistratura proponía cuáles eran elevados al Senado. El kirchnerismo usó un mecanismo que lo explotó mucho Chávez en Venezuela y Fujimori en Perú, que era tener jueces interinos. De hecho ahora lo volvieron a hacer con esta reforma judicial que querían 23 nuevos jueces interinos en Comodoro Pi. Y en realidad lo que nosotros tratamos de hacer es que las designaciones de jueces sean conforme a la Constitución y los jueces estén con todas estas garantías de inamovilidad, de intangibilidad. Y por eso este grupo de funcionarios elevamos al presidente. El presidente elevó 500 pliegos de magistrados. En su momento el Senado aprobó 300 y quedaron más de 200 que el nuevo gobierno retiró del Senado y que ahora está empezando a volver a mandar con otros nombres, obviamente. Pero me parece que esa fue la tarea que se hizo y que tenía que ver con impedir que la justicia pueda ser manipulada. Impedir que sea manipulada. La última, Garabano, tiene que ver con esta reforma judicial que también está en Gateras. Recién hacía un paralelo con el tema de los jueces interinos y lo que pasó en Venezuela. ¿Cuál es la búsqueda de la reforma judicial para usted? Bueno, yo creo que es parte de esto que señalaba del copamiento de la justicia, por eso se creaban estos 23 cargos que iban a ser ocupados interinamente, por eso se desnaturalizó un proyecto que nosotros habíamos enviado y que desdoblaba juzgados y creaba cargos de juez para estar en las zonas de frontera, en las zonas más críticas de narcotráfico como Santa Fe, Rosario, Salta, Jujuy, Misiones, y eso se cambió por cámaras federales para tratar de profundizar esquemas, si se quiere, feudales o de nuevo de cooptación política de la justicia, en ese caso a través de nuevas cámaras federales. Fíjense este interés en las cámaras federales, ¿no? Se intenta remover dos jueces de la Cámara Federal de Capital y se intentan crear cámaras federales en todo el interior del país para de ese modo tener control sobre la justicia. Yo creo que igual la gente se dio cuenta de esto, incluso otros partidos de la oposición, y creo que no va a prosperar este proyecto de reforma judicial, pero es muy importante estar atentos y como el fallo de la Corte hoy, que se sepa y se reconozca que cada uno de los poderes tiene límites, que no se puede avanzar sobre el resto, que no se puede avanzar sobre nosotros. Muchas gracias por esta charla con esa chica. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Diego, quiero compartir con vos unas palabras del fiscal, de Carlos Tornelli, muy breves, que tienen que ver con la causa y después ya preguntarte más por tu devenir, ¿no? Porque quienes lo conocen a Diego, no solo llevó adelante la investigación, sino que estuvo mucho tiempo, mucho esfuerzo para que esa causa, que es la causa más importante de corrupción desde el regreso de la democracia, llegue a buen puerto. Veamos qué decía Tornelli y le preguntamos un poco más a Diego. La gran mayoría de la causa ya está elevada a juicio y están interviniendo el doctor Castelli y sus colegas del tribunal, la doctora León, la fiscal, y sigue su curso con normalidad. La reforma judicial busca lo que todo el mundo ve. Es evidente que es una reforma que es innecesaria, que es carísima y que no conduce a nada. Y ahí hablaba Tornelli, se lo veía particularmente cansado, y uno le preguntaba por qué estaba tan cansado, y lo que decía es que todo el tiempo tenés idas y vueltas. ¿Cómo lo vivís vos? Igual. No, a ver, en algún punto la causa ahora entró en una suerte así como de valle procesal, que tiene que ver con una cuestión muy importante, que se hace como una suerte de inventario de la prueba, de todo lo que se secuestró, obviamente de todo el expediente, pero a su vez los secuestros, los allanamientos, las pericias. Se pidió hace poco, por ejemplo, las pericias de los teléfonos celulares, que todavía hay cantidades, hay autos secuestrados y obras de arte. A un empresario le encontraron 100 obras de arte que todavía están ahí secuestradas, en fin. Entonces hay que hacer un inventario, eso está disperso en diferentes depósitos de la justicia, hay que hacer un inventario, que sería una suerte así como se llama, obviamente no tiene este nombre, pero es básicamente para que las partes sepan qué cosas hay para ofrecer pruebas sobre eso que ya se colectó. Una de las formas que hay de sacarle el pie, de que la justicia le saca el pie a las causas, es no dándole recurso a los juzgados que tienen, si querés, un cúmulo de trabajo extraordinario como es esta causa por el volumen que tiene. Estamos hablando de 170 procesados, todos con los mejores estudios de abogado a la Argentina. Sí, aparte esa es la otra cuestión, porque está ahí procesado, Fernando, el poder, que está en riesgo la causa de los cuadernos. ¿Qué implica? ¿Qué es como símbolo de nuestro país? Bueno, implica la continuidad de la corrupción, porque si con toda la evidencia que hay, si después de todo, nosotros denunciamos esto en 2008 con Carrió, varios diputados, estaba Toti Flores, Patisa Bullrich, acompañamos a Carrió, la causa de los cuadernos, el enorme trabajo que yo digo, no fue otra cosa que la transcripción en los cuadernos de un modus operandi de la banda que nosotros habíamos denunciado como asociación ilícita 10 años antes y la causa había. Ahora, si después de todo esto, de tanta evidencia, volvemos para atrás, el mensaje es muy claro, la corrupción vale, la impunidad vale, y esto me parece que sería, desde muchos puntos de vista, el fin de la República, inclusive desde el punto, como decíamos recién, qué implicancias tiene desde el punto de vista económico. Nosotros desactivamos en muchos aspectos el club de la corrupción que había alrededor de la obra pública, que era la principal fuente de corrupción, ese entramado turbio, y tuvo que ir a declarar muchísimos empresarios poderosos, incluido de la familia del Presidente, y tuvieron que ir a declarar a la justicia. Ese fue un mensaje poderoso con respecto a un país con futuro, a un país que miraba para salir de este pantano. Hoy estamos otra vez para atrás, y lamentablemente, esto era muy previsible, porque era claro, desde que se constituyó la fórmula Alberto Fernández, que nunca ha sido otra cosa más que un operador político, y Cristina Kirchner estaba clarísimo quién iba a mandar y que el centro, el núcleo de ese gobierno, era un pacto de impunidad. Sí, hay que decirlo también, las declaraciones están, ahora se pone la figura del arrepentido como foco, pero en realidad... Sí, pero no solamente las declaraciones, hay, por ejemplo, hay algunos casos que yo he mirado con detenimiento, donde, por ejemplo, está el registro de que en un determinado lugar, en un determinado horario, se hizo una entrega de dinero. Y vos tenés, en ese momento, minutos antes y minutos después, comunicaciones entre el entregador y el recolector del dinero, tenés asientos bancarios, a veces, de ese mismo día, sacando dinero del banco, comprando dólares, o sacando dinero directamente en dólares. O sea, hay registros de ese tipo de operaciones. Entonces, hay muchísimo más que lo que dijeron los arrepentidos. Pero además tenés una cosa que es interesante marcarla. Hay 31 o 32 arrepentidos. Pero hay 100 empresarios más, entre empresarios y 10 funcionarios, que sin ser arrepentidos, sin haberse, digamos, acogido al beneficio que tiene la ley de arrepentidos, que es básicamente cambiar información por mejora procesal, o mejora en la situación procesal, que sin haberse adherido a ese instituto, asumieron que hicieron pagos, que no están dentro de ese instituto, y que teóricamente no tienen nada que ver con esta parte que hoy están cuestionando los arrepentidos. Por ejemplo, a Val Medina. Que lo dijo públicamente y era jefe de gabinete. Claro, por ejemplo, te doy un ejemplo. A Val Medina dijo, yo era jefe de gabinete y me traían bolsos con pesos, dijo él, para la campaña de 2013, porque había que ganarle a masa. Es increíble. No valió, digamos. Es increíble. Pero, por ejemplo, ahí tenés un caso de un personaje muy importante, del gobierno de Cristina, que tenía su despacho pegado al despacho de Cristina Kirchner, al que le llegaba dinero en bolsos, y que él lo reconoce sin ser arrepentido. Pablo, hoy hablábamos de lo que está pasando en el gobierno como tal, y la situación donde tenés el camporista por un lado, tenés el albertista por otro, pero hay muchas internas que están floreciendo. Sí, totalmente. Y eso también, José, déjame decirte que afecta a la gestión. Bueno, un poco tiene que ver con una nota que escribió Diego Caos la semana pasada, que un poco deschabó qué estaba pasando, por ejemplo, con María Eugenia Bielsa. Hay una cuestión que trasluce la eficiencia, si querés, de un funcionario público. Esto, Diego, si me permitís, lo aprendí de Julio De Vido. Él decía que quien subeje... ¿Qué es lo que aprendiste, Julio De Vido? Bueno, yo aprendo de todo el mundo. Por suerte creo que no aprendí otras cosas. ¿Cómo? ¿Crias palomas? No, 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 tampoco tengo su poder adquisitivo. Pero más allá de Julio De Vido, que por otra parte tiene comunicación con gente de este gobierno, déjame decirte, con gente muy influyente de este gobierno. Te quería decir, De Vido decía, bueno, quien subejecuta una partida es tan mal funcionario como el que roba. Y parece que María Eugenia Bielsa subejecuta partidas, ¿no? Entonces, ahí empezó el problema. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Le va a pasar una parte de los fondos que hasta ahora administraba Bielsa a Daniel Arroyo, otro amigo de Diego Cabot, y a Cato Pórez, Ministro de Obras Públicas. Y si querés podemos seguir con las internas. Lo que quiero insistir con esto es que una disputa entre funcionarios termina implicando un problema para la gestión. ¿Y qué pasa entre Guzmán y Pese, por ejemplo? El titular del Banco Central. Con esa tiemblo yo. Con esa tiemblo porque hay un recuerdo cercano entre Sturzenegger y Prat-Gay, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre con Guzmán y Pese? Guzmán no quería el cepo cambiario, el recrudecimiento. Pese dijo, no me alcanzan los dólares. Dos días después de que vos le hiciste la entrevista, Guzmán dijo, no vamos a hacerle un nuevo torniquete al cepo cambiario. Pese, dos días después, dijo, sí, sí, sí. Súper cepo cambiario que por otra parte tuvimos novedades hoy. Quiero aclarar esto, José. Cuando hay una descoordinación entre presidente del Banco Central y ministro de Economía, termina todo mal. Y desafortunadamente tenemos el ejemplo, quizás Fernando Iglesias esté de acuerdo conmigo o quizás no, tenemos el ejemplo del gobierno de Cambiemos cuando Prat-Gay y Sturzenegger no se ponían de acuerdo. Uno tenía una política expansiva en lo fiscal, el otro restrictiva en lo monetario y bueno, no terminamos del todo bien. También hay que sumarle ahí a la AFIP. Sí, no, ahí hay un tema que es interesante que es, a Pese le pagan para cuidar las reservas y cuidar el valor del peso. Entonces, él hace, hizo lo que tiene que hacer. Y Guzmán, obviamente, está mirando otra cosa. Lo que denota eso es la falta de un liderazgo a la hora de terciar en dos intereses o dos funcionarios que irremediablemente tienen intereses distintos en una crisis. Porque uno tiene que cuidar el valor de la moneda y las reservas, el otro tiene que expandir la economía, si querés, como grandes líneas. Y para volver a vivir y para trabajar. Sin meternos mucho en el pasado y qué sé yo. A ver, 19% abajo del PBI, 38% abajo de la inversión. Van a batir los récords de desocupación, indigencia y pobreza de la anterior. Y la anterior, los chicos que saben manejar el país van a batir con un gobierno peronista. ¿Crees que hubo un uso...? El récord que tenía Dualde. Y un dato, porque dicen, subió la desocupación al 13%. Desocupados son los que no tienen empleo y buscan empleo, cosa que no sucede en la pandemia porque nadie busca empleo. Cuando vos mirás la cifra de la tasa de empleo, que es la que vale, es decir, el porcentaje de argentinos sobre el total de la población que perdieron su trabajo. Bajaron antes de la pandemia un punto. Un punto en 45 millones. Estamos hablando de alrededor de, creo que 0,8. Estamos hablando, grosso modo, de entre 350 y 400 mil empleos perdidos antes de la pandemia, de la cuarentena, llamarlo como quiera. Y después, 10 puntos más prácticamente. Estamos hablando otra vez de 4 millones de empleos se perdieron. Es récord, pero récord por lejos de toda la historia nacional. Entonces me parece que estos muchachos, que las sabían todas, que dijeron, declaración de Alberto, yo no voy a perder ni un minuto en hablar del pasado, dijo, porque yo vengo a solucionar las cosas. Bueno, muestre, maestro, lo que está mostrando es un gobierno que no tiene brújula, que no tiene dirección, y que tiene solamente un par de ministerios que trabajan bien. El Ministerio de la Propaganda, el Ministerio de Echar la Culpa, y el Ministerio de la Vengancia y la Impunidad. Eso anda fenómeno, todo el resto es un desastre. El gabinete que plantea Fernando Iglesias. Vamos a ir a una breve tanda, pero tenemos mucho para contarte sobre Marcela Lozardo, la Ministra de Justicia, sobre lo que viene. Tenemos detalles también, vamos a ver si te sorprendemos, con Primer Tiempo, el libro que viene de Mauricio Macri, y mucho más. Y hay muchísima información para analizar. Fernando, ¿qué pasó hoy con Masa, con Sergio Masa? ¿En qué está y cuál es su rol con el tema de la justicia? Mirá, ¿cuál es el plan de la reforma judicial para mí? Quiere meter esta reforma judicial, que como dijo Cristina, no es la verdadera reforma, y que lo que tiene son 900 puertos para repartir, con eso planean controlar, partir a la oposición y controlar a muchos para disciplinarlos, para que los voten, a cambio de alguno de esos 900 puestos. Esa es la primera parte. Segunda parte del plan, con la justicia controlada, más jueces, impunidad para Cristina. Tercer parte del plan, ley electoral y control de la justicia electoral. Y, reíte, Venezuela, yo no digo que lo logren, digo que el plan es ese. ¿Cómo juega Sergio Masa? De forma cada vez más descarada, cada vez es más claro que Masa es Cristina y opera para Cristina, como Alberto opera para Cristina. Pero antes eran enemigos, ahora... Lo iba a meter preso, pero parece que se olvidó que los iba a meter presos. Está ahí el video. ¿Qué hace Masa? Masa consigue una prórroga del protocolo de sesiones virtuales, las sesiones virtuales permiten mucha más facilidad para el quórum, no hay debate. Ustedes vieron lo que fue la sesión del jueves. Fue una vergüenza, no solamente el episodio escandaloso del diputado con la novia y lo que pasó ahí, lo que pasó después. Hubo dos votaciones irregulares, una cosa ya votada, la dieron vuelta y la volvieron para la comisión. Al pobre Sarguini casi le da un ataque. Ahora, todo ese escándalo... De hecho, saltó y lo comentó y lo dijo. Porque fue una vergüenza, le decía, por favor, muchachos, reflexionen. Decían Sarguini, se ganó toda mi simpatía. Mirá que yo no es santo de mi devoción, pero realmente estaba conmovido de la barbaridad que estaban haciendo. Digo, las sesiones virtuales no pueden seguir más, el país tiene que volver a la normalidad. ¿Qué hace Masa hoy? Mete un proyecto por el cual las sesiones virtuales, que incluye dentro del artículo 14 del reglamento las sesiones virtuales. Dice, cuando no nos podemos reunir presencialmente, van las sesiones virtuales. Y lo va a querer tratar, seguro, ahora, donde está vigente el protocolo de sesiones virtuales. Lo que quiere decir que les es mucho más fácil negociar, es mucho más difícil debatir. Los diputados, digamos, de Córdoba, por decir, una provincia cualquiera, no tienen que venir a Buenos Aires, volver a la provincia, todo lo que pasó, digamos, con la 125, no, van a la casa, prenden ahí, tienen cuidado de no tener amantes cerca y votan lo que hay que votar. Eso es lo que está haciendo Masa. Está operando para meter el protocolo de sesiones virtuales como permanente ahora para después meter la reforma judicial. De paso, cuando te desjuidas. Diego, la última no tiene que ver con nada técnico de los cuadernos, sino que tiene que ver con vos como periodista y con esta situación que te plantea frente a uno de los mayores logros, sin duda, de tu carrera profesional. llegar a la meta o llegando a la meta de un juicio y de buscar la justicia, que es lo que uno busca como cuestión de fondo, ¿qué sentís hoy? Bueno, en algún punto es difícil transmitirlo, porque yo sé que me va a tocar en algún momento ser testigo de una causa donde voy a estar sentado en una silla y va a haber 170 defensas enfrente. Con los abogados más caros de la Argentina. Claro, los mejores estudios de los abogados están contratados en este juicio y a mí me va a tocar ser testigo en ese juicio. No le tengo miedo, obviamente, pero es una sensación que está ahí, digamos. Y a veces, yo siento que mi trabajo lo hice, que los hechos fueron corroborados no solamente por los testimonios, sino por todas las pruebas y estaría bueno dar vuelta a la página y dedicarme a otra cosa. De hecho, vos sos mi jefe. Podrías decirme para dónde vamos. Pero a veces es difícil terminar de dar vuelta a la página y poner la cabeza exactamente en otra cosa. Pero te juro que lo intento. Lo intento. Pero sin dudas que pensar esa sensación de tener un tremendo juicio donde va a haber defensas de todo tipo y con todo tipo de armas, y bueno, es una responsabilidad que está ahí, ¿no? Está a la vuelta de la esquina, habrá que ver cuándo llega. Gracias, Diego, por haber venido. Vamos a un take de lo que pasó esta semana y que tiene que ver con esto que te contábamos de la Corte en un minuto. Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti porque eso no tiene nada que ver con la democracia. El problema es que no solo no hay argumentos, sino que creo que sería el final del Poder Judicial directamente. ¿Quién presiona a la Corte Suprema de Justicia? Ni más ni menos que grupos de medios. Hace semanas lo venimos advirtiendo esto. Y la última pregunta para Fernando, pero para después de la tanda, tiene que ver con el expresidente y su rol. ¿Cómo ves el armado político de cara al año que viene? Breve tanda y ya volvemos. Dos cuestiones. Veíamos que hubo elecciones, por un lado, en Uruguay, y por otro, que el 2021 hay como teorías respecto a la Argentina. ¿Están en riesgo las elecciones para año próximo por la pandemia? Está en riesgo todo. Con estos talibanes en el gobierno, está en riesgo todo. Me parece que está claro que vamos a una situación de crisis tremenda y que eso incluye, lo dijo Dualde, que de esto tiene bastante experiencia, tanto de organizarla también. Ahora, yo estoy viendo, por ejemplo, acabo de presentar un pedido de informe sobre el tema del RENAPER. Una cosa que me preocupa muchísimo es el tema de los documentos. No están dando documentos, no están dando pasaportes. Me parece que están construyendo toda una argumentación que les permite al año que viene postergar las elecciones o suprimir las PASO o salir con alguno de estos marquetes 13, que estos muchachos son expertos. Así que, sí, claro que están. Y creo que es muy importante hoy que todos estemos fuertes en esto. Hay que mantener la institucionalidad. Lo único que nos va a salvar de esto es más república, no menos. Se ve mucho el Zoom muy activo de Juntos por el Cambio. Después te voy a preguntar por los candidatos. Pero, Alfredo, hay una llave de Alberto Fernández. Vos sabés que Alfredo tiene el manojo de llaves del Poder Ejecutivo y nos va contando el quién es quién. Sí, vamos a hablar... No te envidia, Alfredo. No, está bien, bueno. Pablo nos contaba recién de las internas del gobierno y una acusación que hace muchas figuras más cercanas al kirchnerismo de que el gabinete no se ensucia las manos. Esta es una figura, Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, que le cabe perfectamente esa acusación, por lo menos de parte de los kirchneristas. Es una de las tantas ministras y ministros de este gobierno con un perfil bajísimo, con un año tan movido que está cumpliendo Alberto. Hay figuras que casi prácticamente desconocidas. Esta es la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. ¿Cómo llega? Bueno, cuando se habla del riñón de Alberto, este es claramente el círculo más rojo del albertismo. Porque se conocen desde el principio de la década de los 80 con Alberto porque fueron compañeros de la Facultad en Derecho. Estudiaban juntos. Junto con Marcela Lucchetti, que es la madre, es la ex de Alberto y la madre de su hijo, su único hijo es Stanislav. Tiene una larguísima trayectoria juntos y lo acompañó Alberto Lozardo en casi todas las funciones que tuvo. Y es una figura clave, digo, cuando hablás de justicia en un contexto como el actual, es clave. Sí, te digo, vos te vas a oír desde la reforma judicial hasta el persaltum, digamos, todos los temas lo tocan a ella. Tú con un perfil muy, muy bajo, lo empezó a levantar en las últimas semanas, empezó a hacer un poquito de declaraciones con la marcha contra Lorenzetti, fue muy dura. Y te digo lo que te dicen, que conocen muchísimo del ambiente judicial y que sus conocimientos van... Te tiro un pequeño dato capaz que poco conocido. Su esposo es Fernando Michanz, que es el titular del Tribunal de Disciplina de la AFA. ¿Quién lo puso ahí? Lo puso Boca. ¿Y quién es dentro de Boca? ¿Quién lo puso? Mauricio Macri. Tiene muchísima llegada con Mauricio Macri vía el esposo. Así que es una persona que vuelve a figurar con un poder muy importante, aunque sea poco conocida. Los lazos, sé que terminan uniendo todo, termina en Macri. Fernando, pero yendo a 2021, te juego dos plenos. Vos decís quién va a un pleno. ¿Mejor candidata o candidato para la provincia de Buenos Aires en las legislativas juntos por el cambio 2021? No lo sé, no soy quien para decidir. Me parece que María Eugenia ha tenido un rol ahí, podría ser ella perfectamente. ¿Y en la ciudad de Buenos Aires? No sé, en la ciudad de Buenos Aires hay mucho para discutir. Me parece que es temprano, José, te soy sincero. Me sorprendí porque ni me puse a pensar. Realmente estoy diciendo, dije María Eugenia, como podía haber dicho. Pero me parece bien, no me estoy retractando. Estoy diciendo que fue lo primero que me salió y eso es significativo. Lo que digo es que en el escenario en el que estamos, me parece que estamos en una incertidumbre enorme y que tenemos que estar, estamos concentrados, sobre todo en el corto plazo, en cómo paramos esto. Creo que la primera cuestión es la que vos planteaste. Tenemos que garantizar que haya elecciones, que haya elecciones regulares, que se puedan hacer de una manera razonable. Me preocupa la cámpora en el correo, me preocupa las demoras que está teniendo la Cámara Nacional Electoral, me preocupa el RENAPER. Hoy tuve una reunión, yo estoy a cargo del PRO 25, que son los argentinos que están en el exterior y armamos una reunión de algo que armamos, que se llama Juntos por el Mundo, que es justamente para incentivar que la gente participe y vote, porque los que viven en el exterior también pueden votar en las legislativas. Y me decían, no nos dan documentos. Es un dato ese. O sea, todos signos sospechosos de una inactividad que parecen poner en duda la regularidad y la temporalidad de las elecciones del 21. Pensemos en eso primero, las candidaturas después ya los vemos. Muchas gracias, Fernando. A vos. Gracias, Alfredo. Gracias, Pablo. Quédense. Ya está Carola con lo que el día se llevó. Hoy al dire lo vuelvo loco. Miren lo que el día se llevó. Gracias. 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 Gracias.